¿Ya tienes arrugas en la frente querido estilocrata? Se pueden eliminar las arrugas de la frente y te vamos a decir cómo Empieza por la prevención ya que, aunque es inevitable que surjan arrugas tarde o temprano se puede retrasar ese momento Para prevenir la aparición de líneas de expresión en la frente es muy importante mantener la flexibilidad de la piel de la frente y para lograrlo, la alimentación juega un papel primordial Es bueno consumir alimentos ricos en vitamina C y vitamina E y en antioxidantes tales como las verduras, los pimientos, las zanahorias o los cítricos y los frutos rojos además, claro, de los frutos secos La aparición de arrugas suele ser a partir de los 35 años y hacen que el rostro adquire una expresión más adulta y envejecida Prevenir y eliminar arrugas de la frente es posible y los métodos para ello van desde remedios naturales hasta ejercicios de gimnasia facial Y a continuación te vamos a mostrar algunos de los tips que puedes realizar Usa cremas antiarrugas Hay muchos tipos de cremas que tienen como objetivo reducir las marcas de expresión pero es conveniente usar las que tengan efecto relleno ya que tienen una doble acción previenen y rellenan Para que tenga efecto hay que usarlas a diario excepto cuando se trata de cremas flash que son las que actúan de manera inmediata Es importante asegurarse de que entre sus componentes esté el ácido hialurónico Está también el uso de reeducación de la piel Hay dispositivos para ello como los frownies que son unos adhesivos rígidos que se colocan por la noche sobre la frente y enseñan a los músculos a no distenderse También hay mascarillas naturales caseras de fruta triturada aplicadas como una cataplasma durante 15 o 20 minutos y tras los cuales hay que aclarar la zona con agua fría Las frutas más adecuadas para este tipo de tratamiento son los cítricos el kiwi los frutos rojos y la zanahoria También hay inyecciones de ácido hialurónico que flexibiliza la piel y evita que la distensión de la misma provoque arrugas Muchas veces se inyecta de manera combinada con colágeno que rellena los huecos entre los pliegues de la piel Pero incluso si se inyecta solo se ha demostrado científicamente que ayuda a aumentar los niveles naturales de colágeno en el organismo El tratamiento debe repetirse cada 6 meses y hay cócteles de vitaminas y antioxidantes para evitar la piel La masoterapia consiste en inyectar vitaminas, aminoácidos y sales minerales y esto ayuda a reducir las arrugas La aplicación de radiofrecuencia en la cara para tensar la musculatura también funciona bien Los mismos efectos se pueden lograr con un láser de diodo El relleno con grasa Se pueden rellenar las arrugas con tejido adiposo procedente de otras partes del cuerpo Existen también los hilos tensores que se colocan con micropunciones y son biodegradables de modo que van siendo asimilados por el organismo Esta técnica tiene la ventaja de ser poco agresiva y no causar dolor Y sus efectos secundarios no van más allá de algún pequeño hematoma Amigos tilócrata esperemos que esta información te haya sido de mucha utilidad Y por favor déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal Y hasta la próxima